Nivel 6. Clase 27. Conferencia para liberación de bebés, niños y adolescentes. Parte 1. Clase 27. Conferencia para liberación de bebés. Clase 27. Conferencia para liberación de bebés. Clase 27. Conferencia para liberación de bebés. y eso es lo que agrada a nuestro Señor Jesucristo porque somos siervos y un siervo incluso a primera palabra lo dice, vino a servir, servir a quien? a todo el mundo, especialmente a los hijos de Dios, a todos nosotros mi hermano así que lo hago con mucho gusto y es un honor servir a todos ustedes pero me digo aquí, mientras cuadro, quiero que todos estén aquí sintonizados porque lo que se ha hablado hoy es muy importante, bueno este es importante pero casi no he hablado sobre eso y es necesario un segundo aquí, cuadro aquí que todo esté bien gloria a Dios por eso, vamos rápido a empezar con oración oración mi hermano, porque eso es clave esto es clave más en estos últimos tiempos en el cual el enemigo está furioso por este ministerio Jesucristo mi Rey recibe la honra, la gloria siempre tú mi Dios damos tu presencia Jesús Señor tú tienes este ministerio para tu último tiempo para mostrar, para liberar tu pueblo Jesucristo para volver a las sendas antiguas a continuar el libro de Hechos Señor expandido tu reino con tu poder Jesucristo re de Reyes recibe la honra la gloria siempre tú Jesús Nazaret, siempre tú Santo Espíritu de Dios como siempre tú es el que hace la obra aquí para para engrandecer el nombre de Jesús úsame como sólo tú sabes hacerlo no sea yo hablando por mi palabra voluntad, sino sea tu pensamiento tu voluntad, hablando a través de mí porque vas a hablar del pueblo tuyo Señor, pueblo Santo me cubro con tu sangre Jesucristo mi Rey y le decir la honra gloria siempre tú Señor Señor también en tu nombre Jesús reprendemos tu obra del maligno en el nombre de Jesús todo espíritu de muñeco que quiera atormentar al caos afectar tu comunicación o la persona que esté en esta conferencia los atos en el nombre de Jesús y los yo fuera en el nombre de Jesús para siempre en el nombre de Jesús rompo toda brujería todo conjuro, rezo que hayan dicho o vayan a hacer en el transcurso de esta liberación esta conferencia hacia mí hacia mi familia o tratar esta esta la comunicación en contra de lo que van a estar esta conferencia esta liberación todos esos conjuros son destruidos en el nombre de Jesús sea con muñeco todo lo que sea todo lo cancelo en el nombre de Jesús toda orden que atrás haya enviado contra nosotros contra este programa contra los ministros de este programa contra los coordinadores supervisores todo todas esas órdenes son destruidas en el nombre de Jesús toda orden de bienes de las tinieblas son destruidas en el nombre poderoso de Jesucristo así que todo espíritu muñeco los atos en el nombre de Jesús destruy todo su poder en el nombre de Jesús y los envío atados para dentro del abismo en el nombre de Jesús no tiene ningún poder ningún derecho legal sobre nosotros ni sobre las comunicaciones en el nombre de Jesús así que desocupen para siempre en el nombre de Jesús todo esto la sangre de Jesús es poder la sangre de Jesús es poder y somos hijos de Dios así que usted no tiene ningún poder sobre los hijos de Dios así que fuera en el nombre de Jesucristo suelta la comunicación suelta el internet suelta la plata el dinero suelta solo a los hijos de Dios suelta todo eso en el nombre de Jesucristo reyes y señores empezamos Señor en tu nombre poderoso mi rey que tus ángeles como siempre acampando arregle teme siempre estás aquí son un batallón aquí en la tierra mi Dios en tu poder Jesucristo decir la honra y gloria Jesucristo alabado eres mi Dios amén amén bienvenidos mis hermanos a este sub programa de Cristo Cristo libera aleluya hermanos es una bendición está frente a ustedes para los que no han visto eh bueno el tema de hoy el título ese es es conferencia de liberación sobre en de bebés o sea recién nacido eh niños y adolescentes es un tema en cual eh todos debemos aprender saber todo esto eh porque le va de hecho el niño queda libre va a quedar libre de demonios y le va a facilitar la vida de esa de ese niño o de esa persona ya en el futuro le va a facilitar porque ya ya todos esos maldicios todos esos demonios que que traía han sido quitados o sea que es más fácil así que usted como padre y familia debe tener en cuenta esta conferencia y todas las conferencias porque estas conferencias están liberando al pueblo de Dios están liberando conociendo la verdad a la gente y la verdad nos está liberando así que todos ustedes deben aprender eso bien eh este es el título del tema hoy va a haber hoy y lo que primera vez ven en este programa o segunda vez si se lo olvidó mi nombre es Roger Muñoz soy el director de este programa de liberación cristo libera internacional eh estamos ubicados en Seattle, Washington y servimos acá a la comunidad aquí aunque muy poco muy poco servimos aquí servimos más es al mundo entero a todos ustedes en diferentes países estamos ubicados estamos para eso eh hablo el tema de hoy pues lo me va a sonar la palabra de Dios y luego de eso perdón un segundo luego de eso la palabra de Dios hacemos testimonio de liberación de niños de niños van a verlos hoy como los niños son liberados y hoy también han presentado también una una bueno música aquel de música incluso hay un cantante hay un joven que se llama Franklin él él es de ¿de dónde que es Franklin? él es de se me olvidó república república dominicana algo así por ahí lo buscaré bueno lo buscaré y una canción el hombre ya empezó ese curso de liberación con nosotros ya tiene un grupo del grupo que está formando en liberación allá o sea que ya montó la escuela de liberación también allá entonces este hombre eh cantante lógicamente aquí estamos para ayudarnos mutuamente ustedes van a escuchar una canción del hombre excelente canción del hombre que van a escuchar al final excelente para que ustedes cualquier invitación cualquier cosa ubica al hombre una voz tremenda unas canciones hermosas todas bien bien entonces de último ya yo lo que hago o sea ya es mando la palabra de liberación si tiene niños ahí eh recuerda a los niños porque va a ser tan libre los niños todos todos van a ser libres para la honra y gloria dimisión de Jesucristo bien a ver cuántos hay perfecto están conectados César Norki perfecto desde Guanare Guanare tiene que ser cuando pongan nombres así pongan el nombre del país porque yo con un son de que aguanare creo que Venezuela bien Marlene todo todo conectado muy magnífico y así siempre compartiendo compartiendo eso lo que tan eso lo que tan como conectado por por youtube por el facebook también está conectado muchos glorios glorios por eso bien vamos a empezar de una de una agarren por favor la biblia incluso la biblia en en mateo mateo no porque mateo quince mateo quince versículo veintiuno adelante bien yo a el autor ustedes como a guía mucho por los libros los libros estos libros estos libros todo cristiano y más especialmente toda persona que está en liberación o va a estar en liberación debe tenerlos no es obligación yo no obligo a nadie sino altamente lo recomiendo todo mundo todo mundo debe tener estos libros incluso en la portada inicial del libro dice eso esto fue la visión todo mundo en todas partes deben tener estos libros de liberación son muy importantes ehh incluso lo que voy a hablar aquí yo hoy ehh parte del audio también lo dice ahí entonces ehh así que yo voy a guiar están por los libros no vayas por los libros hermano ok y para que para que vean ustedes la importancia de estos libros y de estas las enfermedades incluso yo creo que tengo ese versículo de Mateo o tengo bueno hay dos versículos bíblicos hay dos versículos bíblicos en donde o dos partes de la Biblia donde en el Nuevo Testamento por supuesto donde donde se habla de liberación de niños una de esas está en el libro Mateo capítulo 15 en el versículo 21 dice así saliendo saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón ahí en ese en ese capítulo hay mucha revelación así que tengan paciencia yo sé que mucho que hay liberación de una pero esto no esto es palabra hermano palabra saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo señor vamos a clamar incluso como la señora como decía señor hijo de David ten misericordia de mí mi hija es gravemente mi hija es gravemente atormentada por un demonio pero Jesús no le respondió palabra entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo despídela pues da voces tras nosotros él respondió respondiendo dijo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel entonces ella vino y se postró ante él diciendo señor socórreme respondiendo él dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos ella dijo sí señor pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos entonces respondiendo Jesús dijo oh mujer grande es tu fe hágase contigo como quieres y su hija fue sanada desde aquella hora la hija estaba enferma bien usted ha visto mucho esta pero quiero que usted ante todo para que sea un niño o un bebé es importante bueno ahí va a haber diferencias entre bebé niños y adolescentes la administración puede variar un poco está la forma de que así bueno nosotros aquí todos ustedes hacen ya liberación con nosotros o más saben de liberación están en entrenamiento ya hicieron el curso están haciendo liberación todos ustedes y eso es tremenda ventaja porque casi parecida la liberación para un adulto para un o sea la información que tienen ustedes en liberación es tremendamente importante para hacer cualquier tipo de liberación solo que aquí voy a hacer un pequeña una pequeña diferencia pequeña diferencia con relación a cómo hacer la deliberación a bebés aunque ustedes ya en la conferencia que han tenido han visto ya saben incluso ya saben cómo se hace eso pero voy a explicarlo a ustedes de bebés de bebés todo la persona bien aquí algo importante aquí recalca esta persona aquí recalca en el libro en el libro de Mateo la nacionalidad de esta persona una mujer cananea que había salido de aquella región o sea aquí dice una persona mujer cananea en el libro de Marcos Marcos en Marcos 724 se explica se explica si Marcos 724 se explica más se explica más sobre el origen o sea el origen de la persona dice 724 724 no 724 perdón si 724 dice levantamos de allí se fue a la región de Tiro y Sinón y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese pero no pudo esconderse porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo luego 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 cogió de él vino se postró a sus pies ahora si el 26 que es lo que ustedes quieren tengan en cuenta esto mi hermano la mujer era griega y sirofenicia de nación bien porque y ustedes bueno este es un pasaje muy conocido muy conocido aquí recalca que la persona no era judía no era el pueblo de dios y ustedes saben que dice que después que no le daba le rogaba y eso le dijo jesús en el web principio pues no creo andar en ese punto en el punto que la persona no era del pueblo judío en los tiempos actuales no era cristiana no era hija de dios y jesús se negó porque no era judía esto es muy importante cuando usted vaya a ser liberación asegúrese que los padres o la persona que vaya a ser liber o la persona que vaya a ser incluso liberadas personas adultas le pertenezca a jesucristo porque es el que libera entonces que le pertenece que pertenece eso en sentido general la persona debe ser de jesucristo y esta es la primera clase que tenemos en el curso de entrenamiento de liberación quienes califican a ser libre bien entonces la persona debe ser de cristo aquí esta mujer no era de cristo y por eso no calificaba para que su hija se fuera libre pero ella después se postró y adoró al señor prácticamente lo aceptó y es cuando jesús pudo liberar a su hija ok entonces tengan el primero ese punto herman hija de una niña que estaba enferma bien en la ese es uno de los pasajes donde se encuentra liberación de una de una niña aunque no dice niña pero se supone que niña en libro de marcos aparece otro pasaje o sea quiero andar o sea lo que quiero usted explicarle un poco en la palabra de dios base bíblica en donde y eso y luego a ustedes ya la vamos a explicar en la forma en que se aplica se hace liberación a los niños bebés o adolescentes y adolescentes a todo el mundo ok en el libro de marcos marcos 9 tengan por favor la biblia por favor yo aquí tengo biblia pero igual era aquí sobre el libro porque también quiero la importancia de que ustedes tengan estos libros que estos libros en el libro de enfermedades está lo que voy a hablar aquí ahora voy a hablar aquí ok parte cuando llegó a donde estaban los discípulos vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron en el versículo dice él les preguntó que disputáis con ellos y respondiendo uno de la multitud dijo maestro traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo ok un hijo un hijo tiene un espíritu mudo el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando y dije a tus discípulos que lo que hacen fuera y no pudieron y respondiendo él les dijo oh generación incrédula hasta cuando he de estar con vosotros hasta cuando os he de soportar tráemelo y se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús sacudió con violencia al muchacho quien cayendo en tierra se revolcaba o sea era un muchacho ok tengan muy en cuenta que dice es un muchacho sacudió con violencia al muchacho quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos Jesús preguntó al padre miren la pregunta esta ok hay gente dice que no hay que preguntar hay que preguntar pues para eso esta la boca Jesús preguntó al padre cuanto tiempo hace que le sucede esto y el dijo y el dijo iglesia y el dijo desde que dijo el padre y el dijo desde niño desde niño y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle pero si puedes hacer algo te misericordia de nosotros y ayúdanos Jesús les dijo si puedes creer hay que creer todo lo es posible e inmediatamente el padre muchacho clamó y dijo creo ayuda mi incredulidad y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba reprendió al espíritu inmundo diciéndole espíritu mudo y sordo yo te mando sal de él y no entres más en él entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto de modo que muchos decían está muerto pero Jesús tomándole la mano le enderezó y se levantó ok cuando entró en casa a sus discípulos le preguntaron aparte por qué nosotros no pudimos echarle fuera y él les dijo este género con nada puede salir sino con oración y ayuno bien mis hermanos no voy a explicar detalladamente todo ese capítulo ese versículo esos versículos ese libro de Marcos aparte de esa porque ya yo ustedes porque ya yo he hablado sobre este pasaje y no quiero repetir 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 porque hay muchas enseñanzas aquí en este pasaje muchas enseñanzas para la persona que hace liberación bien así que los que deseen a saber más hagan el curso de entrenamiento de liberación vaya ahí y ahí encuentran material totalmente gratis y disponible para usted bien entonces aquí nos hemos cuenta que ese muchacho estaba sufriendo de esa terrible enfermedad que lo que nosotros hicimos hoy en día el mundo le dice ataques peléticos temblando sacudéndole o es muy parecido a eso estaba ese muchacho estaba sufriendo de eso desde niño desde niño gracias a Dios por el padre papá se dio cuenta de eso y identificó y quedó y quedó y buscó la solución que la solución es jesucristo gloria al señor gloria al señor entonces los niños nos hemos cuenta que los niños pueden tener demonios y yo voy más allá los bebés también pueden tener demonios los recién nacidos pueden tener demonios incluso desde el vientre de su madre demonios y hay una alta probabilidad de que lo tiene de que lo tiene cuando digo alta creo que me quedo corto debe ser altísima probabilidad que tiene espíritus demoníacos en el transcurso de la conferencia hemos hablado de eso de las maldiciones generacionales bien si usted a su hijo no ha hecho liberación debe hacer liberación nosotros incluso en los libros en los tres libros está el continuador de liberación recuerda en los libros lo que está aquí en el libro es importante el libro de los tres libros porque trae el libro aparece en el formulario de liberación en donde damos preguntas esas preguntas no fueron hechas por hacerla por salir el paso o ir a papel no cada punta tiene su el porqué se hace lo que le hace es que usted quede totalmente libre usted quede totalmente libre adulto todo el mundo quede libre entonces en los libros tres libros que es el debe ir todas personas debe tenerlos juntos todos los tres libros liberte las opresiones liberte las enfermedades y el manual libro libérate esta es información hay unas preguntas que siempre que están ahí para usted y para la persona que va a ser en liberación que va a ser liberada en la sesión en la página 18 del manual del libro en los tres también está ok en la aparece en la sesión dice sesión desde su concesión hasta su nacimiento o sea preguntas preguntas que yo hago ahí para la persona que va a ser liberada dice aquí trate de averiguar todo lo posible pregunta número uno dice cómo fue su nacimiento fue por cesárea parto normal explique bien bien es muy importante que usted sepa esta pregunta y la respuesta porque la idea se identificar qué demonios están ahí para echarlos y también es importante que sepa usted cómo fue el nacimiento de su hijo o hija actualmente cómo fue el nacimiento de su hijo o hija si fue por cesárea parto normal si se estaba si se estaba si en el momento de la concesión el como que dice un el el como que el cordón el cordón umbilical se le estaba enrollando aquí para buscarla o sea investigar bien bien esa parte por qué por qué porque también los bebés las personas que están los que están dentro aquí tienen más seguro más seguro demonios por qué por varias razones y se la voy desarrollando en este en este continuario aquí estas preguntas la pregunta que aparece ahí el momento que su madre quedó embarazada ok recuerde que estamos buscando es los demonios que están que estuvieron o no que están desde que usted estaba en el vientre de su madre o su hijo o hija